Recárgate de energía con la última luna nueva. En noviembre, mes de la suerte, gana con el astro de los 11.000 ganadores diarios. Superastro, autoriza los juegos. Superastro Luna para hoy viernes 8 de diciembre. Supervisa nuestro sorteo. Delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan ya las baloteras apostadores. Mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42.000 veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo. O cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Ganadores, atentos. Superastro Luna, su número es 1, 4. 5, 0, el signo Leo. Verifiquemos ganadores. Superastro Luna, 1, 4, 5, 0, el signo Leo, 14. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.